Quinta baja de la entrada de los Diablos, Gustavo Torrero. Gracias, Jonathan Mendoza. Aquí está Jesús Sucre, quien da batazo que se va de hit hacia el jardín central. Bueno, aquí viene la voz de ataque. Exceptorio octavo en el orden al bat por parte de la pandilla escarlata. Vamos a ver si hay Lucky Seven para los Diablos. El inning de la suerte, el de las grandes emociones. Está listo el zurdo Antonio Garzón, que ayer tuvo actividad. Hace su wind-up, ya lanza pelota que se queda alta, 89 millas por hora. Y ahora la cuenta es de una bola y uno strike. Fíjense, los números retirados, ya hablaba Agustín de los números retirados de los Diablos Rojos del México. Los números retirados de Campeche, obviamente Nelson Barrera, el número 16, jugador y manager. Aquí revienta la pelota Sucre, batazo que se va de hit hacia el jardín central. En pleno ataque, el equipo de los Diablos. Ahí está Sucre.